Un partido bastante importante por lo que se juega Junior, por lo que nos jugamos nosotros, pero bueno, apartando los sentimientos, yo creo que Junior va a Ibagué con la importancia, con el saber de que debemos clasificar esta llave para poder entrar hacia el gran grupo de Sudamericana y que va a ser un partido importante, difícil, por el tema de que Tolima siempre se juega partidos bastante importantes y más de local, pero sabemos la importancia que tenemos nosotros para ir a afrontar ese partido. Pienso que el grupo se ha comportado de manera humilde, supimos el momento que pasamos y que conseguimos una victoria importante, pero esto es un partido diferente, se juegan cosas más importantes, siendo un partido único en esta fase tan importante y creo que vamos a conseguir el resultado trabajándolo, porque hemos trabajado súper bien, sabemos la importancia, hemos sido inteligentes y sabemos que no va a ser un partido nada fácil. Yo pienso que motivación para estos partidos, más que enfrentar a mi ex equipo, siento que son partidos que uno tiene que afrontar con mucha responsabilidad y que no se ven todos los días. No tenemos esa gran oportunidad de jugar este partido donde necesitamos la victoria, necesitamos pasar a esa fase de grupo, pero no podemos desmeritar el trabajo de Tolima, donde siempre ha sido un equipo importante que trata de hacer las cosas bien, pero siempre he pensado que debemos pensar en Junior, en que somos un grupo importante, un grupo humilde de grandes seres humanos y que lo vamos a demostrar este jueves con el favor de Dios. Bueno, yo pienso que es una llave importante, un partido único donde el partido demora 90 minutos, donde hay que ser inteligentes, donde para conseguir un resultado no va a ser en los primeros 15, sino que tenemos que tener la alta concentración durante los 95. Pienso que Junior se ha venido trabajando, ha venido afianzando, ha tenido confianza y sabemos que el tipo de seres humanos y de jugadores que tenemos, y que este jueves, en este partido tan importante, debemos saber hacer las cosas y debemos concretar las opciones, que pienso que haciendo los goles y estando bien parados, vamos a pasar esa llave tan importante. Bueno, yo pienso que este es el fútbol, todos los días se trata de mejorar y de trabajar las falencias, quizás tuvimos opciones por mi lado, no se concretaron, pero este es el fútbol, llegar el otro día a trabajarlo, prepararme de la mejor manera y con el favor de Dios, con inteligencia y con tranquilidad, el jueves vamos a sacar las cosas adelante, ese es mi punto de vista. Tú me hablas de fracaso, pero yo pienso que ya la hoja se pasó, es un nuevo año, un nuevo reto, sabemos que los partidos Junior deben afrontar. Sí, este es un partido especial, este es un partido que es muy indiferente de como estén los dos equipos en el torneo o en la liga, yo creo que este es un partido para gente experimentada, para gente grande, para gente que muestre la jerarquía, que muestre la capacidad, que muestre todas sus vivencias. Junior creo que tiene un grupo con una buena mezcla en ese sentido, de jugadores con mucha experiencia y también jugadores que tienen muchos deseos de ser los que van a asumir la responsabilidad de ser titulares en Junior. Todos los jugadores que tenemos disponibles en estos momentos confiamos en ellos, sabemos lo que cada uno puede dar y esperamos que el día jueves juguemos como equipo grande y podamos traer un resultado positivo.